Amigos, ya tenemos aquí el trailer, vamos a grabar la reacción Vean, nada más empezar, ya podemos ver a Hop ¡Ojo! ¿Que se vienen nuevos enemigos? ¿O qué es eso? Estos deben ser nuevos enemigos, seguro, eh Las alas, amigos Se va a poder volar en esta temporada, amigos Eso es una locura, realmente, eh Una auténtica, auténtica locura ¡No, amigos! El pase de batalla por fin presentado, chicos ¡El Zeus! ¡Uy! ¡Ojo! El punto cero ahí, eh ¡Afrodita, amigos! Con el poder ese de volar, yo creo que esta va a ser la arma mítica O sea, todos esos poderes van a ser armas míticas El de Hades igual, va a ser una arma mítica Eso segurísimo, amigos, es buenísima Esa cosa debe reventar durísimo Ya lo quiero probar en el juego ¡Ojo! Medusa, amigos Lo de Medusa va a ser increíble ¡Oh! ¿Se dieron cuenta de la serpiente que tiene Medusa? Cerberus ahí, ojito Artemis ¿Qué poder tiene esta? O corre más rápido, me parece, eh Creo que corre más rápido ¡Uy! Amigos, la colaboración de Aang Esto sí va a ser una locura Y Poseidón ¡Qué skin más fea de Poseidón, por el amor de Dios! Zeus Bro, Zeus Las armas míticas de Zeus van a ser una auténtica locura definitivamente, chicos Esa sí que sí ¡Uy! Nuevas armas, eh ¿O no? ¿Esta la tenemos? No estoy seguro Amigos ¡Una locura! Temporada número 2 Tráiler revelado Amigos, por fin ya tenemos la actualización de Fortnite disponible El mapa ha cambiado muchísimo Y algo que llama mucho la atención es esta zona que nosotros teníamos congelada Y yo ya les había dicho que posiblemente se pudiese tratar de Godzilla Pues hermanos, esa zona sigue congelada Y uno de los cambios más importantes que nosotros tuvimos en Fortnite Fue por fin el regreso de Midas Y es algo que yo ya llevaba diciendo y explicando desde hace muchísimos videos Y mucha gente me llamó loco Me dijo que yo no tenía idea de lo que estaba diciendo Y una vez más, el bugs callando bocas Y es por eso que tú te tienes que suscribir a este canal, hermano Porque ya tenemos disponible a Midas en Fortnite Midas regresó y es que era el momento perfecto Porque la temática de esta temporada es acerca de la mitología griega Entonces todo viene perfecto Y bueno chicos, como lo pudimos observar también en el tráiler de esta temporada Pudimos notar varias armas legendarias y míticas Que vamos a tener a lo largo de esta temporada Una de las más increíbles es evidentemente que se puede volar en Fortnite Lo cual esto es una auténtica locura Y también amigos, la arma de Hades Que en realidad esta es una mezcla del simbión con la arma de las tortugas ninja Son como si fueran dos combinadas Lo cual la verdad es que están muy bien También tenemos una escopeta mítica de Cervero Y también de Artemisa este Sniper Lo cual la verdad es que los tienes que probar en el juego, hermano Porque déjame decirte que están bastante, bastante chetados Otra de las cosas que vamos a tener es que la skin secreta de este pase de batalla Va a ser con la colaboración de Avatar Y va a ser Gorra Lo cual está bastante, bastante increíble chicos Porque también vamos a tener poderes especiales acerca de esta colaboración Y bueno, ya es que la serie de Avatar, hermanos Trata de varios niños que controlan básicamente los elementos de la tierra El agua, el aire y el fuego Así que posiblemente podamos ver en un futuro nuevas actualizaciones Acerca de lo que se puede venir de nuevas armas elementales en Fortnite Al igual que Gorra Pero si seguimos hablando acerca de poderes, hermanos Tenemos que hablar de los nuevos medallones Ya que gracias a Dios volvimos a tener los medallones En esta temporada número 2 de Fortnite Y esto los vamos a obtener de la misma forma que en la temporada anterior Matando a los jefes También chicos, vamos a tener un nuevo paraguas para la Ranked Que es este La verdad es que luce bastante increíble Y es que también si hablamos un poco de las skins filtradas Vamos a tener una versión del chico disco Pero versión en chica Lo cual está increíble, bros Tenemos un montón de pantallas de carga Para empezar, una de las más icónicas es esta En donde por alguna extraña razón, hermanos Se puede ver a Brutus también haciendo ejercicio Y a Poseidón Que esta versión de Poseidón No nos vamos a engañar, hermanos No a muchas personas les gustó Y me incluyo Este Poseidón se ve muy, muy, muy mal Yo honestamente hubiera preferido Que hubieran sacado al Fish Stick Versión mamadísima en estatua La verdad Hablando de Poseidón También vamos a tener esta otra pantalla de carga Y algo súper interesante que nosotros podemos ver En esta zona de aquí Podemos ver a tres miembros de la sociedad Eso quiere decir que en esta temporada También los miembros de la sociedad Van a ser importantes O al menos eso esperemos Esta otra pantalla, chicos Donde se puede observar que está Montesco, Nisha y Oscar Luchando contra Zeus Amigos, están luchando contra Zeus What the fuck Y es que todo apunta, amigos De que lo que ocurrió fue lo siguiente Valeria abrió la caja de Pandora Y pues evidentemente eso trajo muchos problemas Y ahora todo su equipo de la sociedad Intenta arreglar el error que hizo Valeria Al abrir la caja de Pandora Y liberar absolutamente Todos estos dioses De la antigua Grecia Entonces ahora evidentemente, chicos La sociedad tiene que tratar De buscar una solución O si no, van a morir Y es precisamente por eso, chicos Como en todas estas pantallas de carga Podemos observar como hay una batalla Pero esta vez la batalla No es contra Yonesi y la sociedad Sino que esta vez Es contra la sociedad Contra los dioses griegos Y como ya se los había mencionado, amigos En anteriores videos El suelo es lava En esta temporada Va a regresar Y va a ser presentada por Midas Y es precisamente por eso, chicos Que Midas regresó a Fortnite Pero algo muy interesante Que tienes que saber Es que seguramente Midas Vaya a influir de alguna u otra forma En la historia de esta temporada Ya que para los que no sepan Pues básicamente Midas fue un rey Con una maldición del toque dorado En la mitología griega Y como ya es costumbre Cada prácticamente tres meses Tenemos una nueva colaboración Con Star Wars Amigos, realmente Fortnite ¿Quieres dejar de hacer Tantas colaboraciones con Star Wars? Ya me empieza a cansar un poco Cada tres meses Una nueva colaboración Pero esta vez, hermanos Esta ballesta de los Star Wars Podría llegar a Fortnite Lo cual, por lo menos Están cambiando un poco De estas colaboraciones de Star Wars También, amigos Tenemos a Mia Khalifa No, que diga El príncipe de Persia En Fortnite Ya que, bueno Pues acaba de filtrar este lote Que podría llegar en un futuro En Fortnite Aunque, pues, yo estoy seguro Que esta chicuela Muchos la van a comprar Con otras intenciones Otra muy buena noticia Que vamos a tener En esta temporada, chicos Es que regresaron Los Chucks a Fortnite Lo cual está, la verdad Bastante increíble Y ahora, si continuamos Hablando acerca De los medallones en Fortnite Tienes que saber Varias cosas El medallón de Ares Te aumentará el daño De las armas a distancias El medallón de Cerberus Ganarás cargas de dashes Para moverte más rápido Con el medallón de Hades Básicamente, cada vez Que mates a una persona Vas a ganar 50 de escudo O de vida Lo cual, esto creo que Me parece muy, muy útil Y con el de Zeus Vas a correr más rápido Y saltarás más alto Lo cual, realmente Nos damos cuenta Que estos medallones Realmente van a ser Muy importantes A lo largo De toda la temporada Número 2 Y ahora, si hablamos De los aumentos En Fortnite No sé si ustedes recuerden Pero en el capítulo Número 4 Teníamos aumentos En vez de medallones Estos que podías elegir En medio de una partida Pues, amigos Malas noticias Parece que no van a regresar Y como lo estaba comentando Hace rato, chicos Tenemos que hablar de Midas Ya que Midas En este capítulo Número 5 Está de regreso Que nos deben orgullecer A todos nosotros Porque somos parte De la comunidad de Fortnite En el cual siempre creímos Y dimos pruebas De que Midas Iba a regresar Muchos nos llamaron locos Muchos nos dijeron Que estábamos fumados De la cabeza Pero ahora mismo Hermanos Todos aquellos que pensaron Como yo Dejen su like Y comenten Porque según la historia De Fortnite Vamos a tener Muchísimos artículos gratis Como por ejemplo Estas tres cosas Que van a ser artículos Que los vamos a poder Desbloquear En el modo de juego Del piso Slava Presentado por Midas Una de mis favoritas Definitivamente Es esta rosa En oro La cual va a ser En forma de mochila Y es que si hablamos De Midas También tenemos que hablar Del nuevo subfusil de tambor Ya que este también Va a estar disponible En esta temporada Número 2 De Fortnite Y es que chicos Ya tenemos Como van a lucir Las armas míticas En el juego Por ejemplo Vean nada más Esta es la arma de Hades La verdad es que Se ve bastante increíble Pero lo más increíble Es al momento de utilizarla Ya que vean Estos superpoderes Hermanos Es precisamente Muy similar A la arma Que nosotros teníamos De las Tortugas Ninja Pero también Combinado con el Simbion Honestamente chicos Va a ser una de las armas Más populares Que vamos a tener en el juego Ahora evidentemente La más popular Definitivamente Va a ser Los rayos de Zeus Que ya tenemos Un gameplay chicos Y así es como Vamos a poder jugar Con estos rayos Y ahora chicos Si se trata del pase de batalla Más o menos Tal que así Va a lucir Lo están viendo Más o menos En cámara rápida chicos Con las skins Más populares Que nosotros tenemos En esta temporada Y como nos podemos Dar cuenta chicos Tenemos un montoncísimo De skins Y muchos estilos Muy buenos Este es uno de los estilos Que más me gusta De Cerberus Definitivamente Tenemos una versión Tenemos una versión Rosa de Afrodita La cual se ve Bastante Bastante Bien Ahora una zona Muy curiosa También es Carretes Conservados Ya que esta zona Actualmente Se encuentra Sin estar destruida Y es que recordemos Que en la temporada Número 1 Esta zona de aquí Hermanos Estaba completamente Destruida Pero al parecer En esta temporada Número 2 No está destruida Y hablando un poco Acerca de la mano De Fortnite Tenemos información Bastante increíble Ya que esta mano Actualmente Se encuentra Tirada Como si estuviera Seca En esta posición Del mapa Junto a la caja De Pandora Déjame en los comentarios Chicos Si quieren un video Explicando toda la historia De esta temporada Ok Pero definitivamente Una zona que está Increíble Se trata de Dominio duelista Ya que esta zona Si está un poquito Destruida En algunas partes Pero realmente Es una de las nuevas zonas Que nosotros tenemos Donde se ve muy bien Y de hecho Podemos observar Como si fueran Algunas flechas Y algunas espadas Por lo que nos diría Que aquí en esta ciudad Hubo una guerra No hace mucho tiempo Así que espero Que estés preparado Hermano Para toda esta aventura Porque definitivamente Esta temporada Se viene muy potente Pero si no tienes Ni idea De que punto de la historia Estamos en Fortnite No te preocupes hermano Porque yo hice un video Donde explico Prácticamente toda la historia De la temporada anterior Para que sepas Más o menos Que fue lo que pasó Y por qué Llegaron los dioses griegos A Fortnite